Escúcheme, María, ¿qué trajo usted? Bueno, las curvas más sensuales. Ustedes se acuerdan que hace muchísimos años las curvas eran sinónimo de feminidad y después los cánones de... Como Marilyn Monroe. Claro. Después fueron cambiando y nos fuimos acostumbrando a las personas más estilizadas, como prototipo de belleza, entre comillas. Más lánguidas. Más lánguidas, sin tanta lola, sin tanta cola. Pero bueno, acá apoyamos la belleza natural y te vamos a mostrar las curvas más sensuales de Hollywood. Si te parece, arrancamos con Beyoncé. Ahí la estamos escuchando. Que tiene 38 años, la rompe. Esto es en el Super Bowl. ¿Qué pasa? Ella dice que, por ejemplo, ella está mucho más cómoda... 38, tiene parece más grande. 38, sí. Está mucho más cómoda con sus curvas que, por ejemplo, hizo una película y tuvo que bajar 9 kilos. Y dice que cuando bajó 9 kilos, textualmente dijo, soy negra y en nuestra sociedad las caderas y muslos se consideran hermosos. Me miraba al espejo y no me sentía bien como mujer, no me sentía sexy, no era fiel a mí misma. Entonces dijo que, a raíz de eso, fue como su prueba de cómo era ser capaz un poquito no tan marcadas las curvas, sobre todo de la cola. No le gustó. Que no le gustó, pero para nada, ¿eh? Para nada. Entonces sostiene y siempre se la ve hermosa, muy bonita. Y bueno, es como un sello también de ella. Una que está... Ahora después te voy a contar qué pasa con el caso de... Ay, no me sale el nombre, la cantante. ¿De quién? ¿De quién? Hay un montón de... Adel. Adel, perdón. Ahora ahorita la inglesa. Claro, ahora te voy a contar... Que adelgazó un montón. Adelgazó un montón y las fanáticas están como locas porque va un poco en contra de todo lo que escribe, todo lo que dice y todo lo que promueve, que ella desde el día uno... Bueno, por ahí estaba demasiado gorda y le hacía mal a la salud. Pero ella, bueno, puede ser. No sé, por ahí... Me parece que igual se fue al otro extremo. Ah, ahora es muy claro. Entonces lo que dicen las fanáticas y las seguidoras es que no sostiene en algún punto lo que siempre defendió. Pero bueno, ahora esta pregunta del millón. ¿Qué tiene más, seguidores o millones de dólares, Beyoncé? Tiene 141 millones de seguidores en Instagram. Debe tener más plata. ¿Tiene más plata o menos plata que 141 millones? Más plata. ¿Cuánto? No, más seguidores para mí. ¿Más seguidores? No. Tiene 470 millones de dólares. ¡Otra 140 de seguidores! Ven acá, la rompe. Siempre te admiré. Ahora es tu mejor amiga. Es mi mejor amiga. Bueno, vamos con otra. Una de las mujeres para mí, de las más sexys que hay. No importa, esa actriz no importa que tenga puesto el color de pelo, el corte, nada. No importa, es de las más sexys. Tiene 35 años, americana, nacida en New York. Estoy hablando de una de las curvas más sensuales de Scarlett Johansson. Ah, Scarlett. Scarlett, que ahí la vemos, que este año... Bravo. A todos le gustan, todos aplauden. Es una rubia bomba. Este año estuvo, después de muchísimos años, como única actriz nominada dos veces en la misma ceremonia de los Oscars como mejor actriz, mejor actriz de reparto. No pasa, creo que hace más de 20 años, una cosa así. No, no, no. ¿Y Scarlett Johansson? Sí, Julianne Moore. No, 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 pero estaba nominada. Bueno, una de las curvas más pulposas que hay también. La misma historia. Es flaquita ella, pero no por eso deja de tener cola y lolas como grandotas. Y ella está muy acorde a eso, a eso le gusta. Y bueno, igual se destaca como gran actriz, por sobre todas las cosas. La película Historia de un matrimonio de este año, por la que estuvo nominada, y Jojo también es otra de las películas. La pregunta es, ¿cuántos seguidores tiene y cuántos millones de dólares? Ay, no sé. A ver, está parejo, así que piensa en la respuesta. A ver. Debe decir cuántos seguidores tiene. 118 millones de seguidores. O sea, el número que manejan. Ahora, ¿tiene más plata de 118 millones de dólares? No, tiene menos. No, tiene menos. Tiene ciento... Tiene más, tiene más. En el 2018 fue la mejor actriz paga de Hollywood. Tiene más, tiene 138 millones de dólares. Esto es lo que publican las revistas. Eso lo comentó el bolo de actores. Bolo, 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 totalmente. Bueno, vamos a una de las curvas por excelencia, desde que somos chicas la vemos, ella es muy exigida con la ropa. Esto hay que decir, no se relaja tanto, capaz, como las otras. Estamos hablando de María Carey, vio que siempre está como apretada ella. Sí, salchichonada. Y le encanta, ves que está siempre, le encanta. Esta salió por Luis Miguel, ¿verdad? La ex novia de Luis Miguel. Mirá, la hay. Tiene 49 años y es muy famosa por una voz única en el mundo y por sus curvas. La rompe en Las Vegas todos los años y usa muy mini vestidos súper ajustados. No le importa el que dirán, fue crítica muchas veces en las revistas del corazón y de actualidad por lo que usa. Bueno, pasó por muchas etapas, pasó por muchas etapas, hasta que finalmente se relajó. Está divina, tiene una de las fortunas más grandes, dicen, de la industria de la música. Sí. Y terminó aceptando sus curvas. Al principio fue todo un tema, viste que se... Le gusta comer, ¿eh? Le gusta comer, sí. Te felicito, María. Digamos, nunca fue considerada menudita. No. Nunca. Siempre le he hecho la dicta. La queremos. Pero bueno, el tema es que terminó aceptándose, fue un gran tema en su vida, el tema de sentirse como sin chat todo el tiempo, hasta que se relajó, le encontró la vuelta, los looks, generalmente con el pasar de los años. Esa es cuando había venido a Carnaval, ¿no? Esa es de antes. Es un año, no. ¿Carnal? Valeuaychu. 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 No, lo que digo es que tuvo como un tema con eso y al pasar de los años, pasando los años, se relajó y encontró hasta su look a correr a sus curvas. Va a explotar el alfiler de gancho. Bueno, ella está chocha, ella está todo el día en las redes sociales mostrándose, no le importa nada. Y eso es lo que nosotros promovemos. Ahora, igual es como una de las veces, viste, no se mueve ella. No se mueve. Te canta que me encanta. Sí, no, no es una showwoman que te hace un show que recorre el escenario, no. Es como canta, tiene una voz única, no hay otra que tenga la misma voz. Bueno, no tiene tantos seguidores, tiene 9 millones de seguidores, que no es tanto. Tiene más plata, entonces. Pero la cantidad de plata que tiene María Carey no la suman entre las otras dos. Nunca me invito a ella a un reciclado. Dos, trescientos. 520 millones de dólares tiene María Carey. ¿Por qué le va a preocupar el rollo? Exactamente. Así que bueno, le mandamos un beso a María y a todas. Esta debe estar siempre en las peores vestidas. Es bastante criticada. Si no le chupan las medias son hipócritas. Es muy criticada, es muy criticada, pero acá lo que bancamos es que ella sostiene lo que es. Está bien, te queremos, María, bien por vos. Vamos con, si le digo Isabel. Presley. No, es una cantante de la bicoja. Isabel Sarli. Es el primer nombre de Shakira. Ah. Isabel, estoy hablando de Shakira, que también es otra mujer que la conocemos por sus curvas. Nunca fue una flaquita. Yo la mostré chiquitita. Ah, sí, me acuerdo, unos rulos. Rulos, ¿no? Bueno, Shakira tiene 43 pirulos ya, ¿eh? Y siempre fue mutando con su imagen Shakira. Es verdad, lo que dice Daniel cambió mucho, pero tiene unas curvas súper sensuales. Mirá lo que es eso, como el baile árabe la tiene clarísima. En el 2011 se casó con Piqué, tienen tres hijitos. Ella le lleva 10 años a él. Le lleva 10 años a Piqué. Y ahí están bien marcadas las curvas y también lo hacen sus recitales. Porque también las fotos de producción, hay que decirlo, están a veces retocadas y capaz de ser un poquito menos. Pero ella tiene curvas voluptuosas. Así que Shakira también está dentro de este grupo de personas que tiene el cuerpo de una de las curvas más sensuales. Dice que toma 3 litros de agua por día para hidratarse. Basta de mentir, mamita. Tiene 65 millones de seguidores, Shakira. Te queremos. 65 paritos de seguidores. ¿Cuánta plata tiene Shakira en su cuenta? Mucho más. Tuvo problemas fiscales, ¿no? Tuvo unos temas fiscales, pero bueno, no vamos a entrar ahí. Yo no me meto en eso. Tiene en la revista que pone el ranking de las severidades con más dineros, entre las latinas tiene más de 100 millones de dólares. Más la fortuna del marido. Sí, señor. Bueno, vamos con otra de las curvas más sensuales de Latinoamérica. A ver, ¿cuál? ¿Quién? Siempre está impecable, bien maquillada, bien peinada, bien vestida, empresaria, cantante, madre. Jennifer Lopez, chicos. Chicos, Jennifer Lopez, mirá, que también mutó por todo el lado. J-Lo, así. Dice que le gusta su cuerpo. La mayor parte de su adultez ha estado igual, ni más rellenita, ni menos rellenita, como que se mantuvo ahí. Tiene unas curvas, la podemos ver, la vimos en el... Su potencial es la cola. Su potencial. Tiene la cola asegurada por 5 millones de dólares. Tiene la cola asegurada, así como se lo cuento. Y cantó en el último Super Bowl con Shakira, ¿se acuerdan? ¿La rompió? La rompió y le... Con esta con 50 se hizo el caño y la dejó por el piso, la otra. Totalmente. Está casada con Alex Rodríguez, está en pareja con Alex Rodríguez, que es un... Un beso, Alex. ...meisbolista súper, súper conocido. Es cuestionado, porque le habían encontrado algo. Te voy a decir la fortuna de él. ¿Y cuánto? De Alex Rodríguez. ¿Cuántos tiene Alex? ¿Esta no la juntan? No, bueno, sí. ¿Por qué no? ¿Esta no la juntan? Él tiene 650 millones de dólares. Él. Ella tiene en Instagram 115 millones de seguidores. Ahora, la fortuna de Jennifer López, que trabaja, ¿de qué? Petit. ¿Desde que... ¿Estás acordado? Todos nosotros. No, desde antes, de muy chiquitita. Como del Boca. De hecho, la hija de ella ya empezó a cantar y es muy chiquitita. Ya le hace trabajar, sí. Bueno, ella tiene en su cuenta 320 millones, más los 650 del Dorima, llega a casi mil millones de dólares. Igual se mata laburando, me encanta. Se mata, la rompe y disfruta totalmente. No, no, no. No, esta sí es una showwoman que recorre el escenario, la rompe y la pasa a vos. Así que, bueno, vamos con la última. No, no, no. Si yo te hago así, ¿de quién hablo? De Kate Whistler, la del Titanic. Sí, de Titanic, exacto. ¿Viste? Sí, sí. Se fue de Titanic. Bueno, escúcheme. ¿Qué? Es una gran actriz, tiene 49 años. Es la amiga de Leo. Es muy amiga de Leonardo DiCaprio. Fue, pero no lo quería decir, no lo quería contar. Ah, bueno, fue que Whistler... Tenés que invitar... ¿Estás saliendo con tu hijo? No, no sé. ¿Kate Whistler? No. Pero va a estar, no sé. Le tiró ondas, pero quería comer gratis. Claro. Y bueno, es tipo Rinaldi por comer gratis de cualquier cosa. Chicos, no, gracias de Kate. Bueno, vamos a contar la historia de Kate Whistler. Esta es otra de las actrices que ha sufrido el bullying de cierta manera, porque cuando fue chica hizo un casting, hizo un casting y el director de la película le dijo que era demasiado gorda para ser protagonista de alguna película. Se fue cabibaja. No tuvo ojo en el tipo. No, la verdad, loser total. Bueno, después de esto tuvo como un proceso, la verdad que es muy angustiante que te digan eso, que alguien te pinche el globo así. Que te dejen afuera. Que te dejen afuera. Pero bueno, pese a eso, ella se recompuso, juntó todos los pedacitos que había redacto el señor, arrancó y la rompió y fiel a sus sueños, estudió, trabajó un montón y fue protagonista de inlumerables películas, pero sobre todo Titanic, que fue como la llevó a la cima total. Hablando de las curvas, lo que me acuerdo de ella, que ella la pusieron en la tapa de una revista y ella se quejó. Dijo, no, no me photoshopé, no me hagan. Ah, la habían hecho más flaca. Exactamente. Quiero salir real. Exactamente. Así que ella lleva como en ella misma como esa cosa para todas, le cuenta a las mujeres que se puede más allá del estándar físico. Sí, se puede. Sí, señor, ganadora de un Oscar, imagínate. Esa persona que le dijo que no actúe porque no le va a ir bien, terminó ganando un Oscar. Se lo refiega en la cara ahora. Bueno, estamos medio flojos de seguidores, Kate. ¿Cuántos tiene? No, llega a un millón. ¿No llega a un millón? Sí, creo que vos tenés más. 600.000 seguidores en Instagram tiene. No le debe dar bola. No, no le interesa. También le pasa eso. Si se pone tres o dos días, debe tenerla. La fortuna que maneja Kate Winslet por haber hecho Titanic y un montón de otras películas es de 70 millones de dólares. Nada mal. Nada mal, la verdad que nada mal. Y bueno, es otra representante de una de las curvas más sensuales de Hollywood. Así que bueno, estas son las mujeres que elegimos para hacer bandera. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pero vamos, Maya.